La luna Fuerzas para soportar Todo el dolor Que sentía por culpa De su tan larga soledad Es que sabía muy bien Que en su existir Nunca debía salir De su destino Si alguien me tiene Que amar Ya lo sabrás Solo tendrás que saber reconocerlo Fue una tarde que el mar va paseando en el bosque La vista cruzó Con la más dulce mirada que en toda su vida Jamás conoció Desde ese mismo momento El hada y el mago quisieron estar Solo los dos en el bosque Amándose siempre y en todo lugar El mal que siempre existió No soportó De tanta felicidad Entre dos seres Y con su odio atajó Hasta que nada acaso En este sueño fatal De no senter ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!